No, nada Por eso sale el orín del otro lado Por eso sí, Flam Le voy a dejar abertura No le afecta Ahí está Es tierra Ahorita lo que nos importó era adrenar El cicatrizado ya es Más fácil Pero entonces no está tapado Tapado como tal Le afectaron la vía urinaria Y le duele Y le duele